La Fiscalía de El Salvador incautó más de 25 bienes de personas relacionadas con la estructura de lavado de dinero que lideraba el expresidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes. Las propiedades están ubicadas en varias colonias de San Salvador y terrenos en zonas rústicas del país. La Fiscalía indicó que el monto que se devolverá al Estado por dos bienes es de 1.4 millones de dólares aproximadamente. Reyes y otras 13 personas han sido acusadas de haber estafado al Estado con la compraventa de lotes del Instituto Salvadoreño de Previsión Social de la Fuerza Armada a un precio menor del real, de lavar dinero y de apropiarse de fondos legislativos por medio de viáticos. El exdiputado, su hermano y otros dos acusados continúan prófugos. Diez personas que habían sido capturadas enfrentarán el juicio en libertad por orden de un juez. Este es un informe para laprensagrafica.com.